Nos tiene información muy importante, atención. Así es Lucho, porque como lo hemos venido adelantando en el programa, vamos a darles consejos a los padres de familia para saber, por ejemplo, qué mochila es ideal para los niños, cómo colocarla, cuánto peso llevar. Ya la ven en pantallas, está con nosotros Maciel Cortés, que es quiropráctica especialista en estos temas, Maciel. Y cuéntanos, bienvenida ante todo a Noticias al Día, cuéntanos qué es importante al ver una mochila para nuestros hijos y cuánto peso es el ideal que tienen que llevar ellos. Muchas gracias primero por la invitación. Al elegir una mochila siempre es importante considerar el tamaño de nuestros hijos y principalmente el tipo de mochila que ellos quieran utilizar. Muchas veces los niños se guían más por la mochila bonita, que se ve más grande, pero lo ideal sería considerar primero otros aspectos, cuáles son el tamaño y el peso de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos usan mochilas muy grandes, sobrecargamos ese peso. Lo ideal, lo que recomienda el Ministerio de Salud es utilizar una mochila que no rebase el límite de nuestra cintura. Debería estar 5 centímetros sobre nuestra cintura, no rebasar los hombros y principalmente si nuestro hijo pesa 30 kilos, usar solamente el 10% de ese peso. Es decir, que nuestra mochila pesa solamente 3 kilos. Perfecto. Vamos a llamar, te parece, para que en casa lo tengan claro. Señor Guti, venga por aquí a nuestro modelo de noticias al día. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de un adolescente, ¿no? De ahí vamos a ir bajando las edades. El señor Guti es adolescente en estos momentos, señor Guti. ¿Esta mochila sería ideal para él, de acuerdo al tamaño? Vamos a colocarla, señor, por favor. Bueno, póngasela a ver, señor Guti, ahí la mochilita. Y van a ver ustedes en casa hasta qué altura debe de llegar, ¿cierto? Cuánto peso además debe de tener. Ahí lo tienen. Muy bien. Acá. Esta mochila podríamos decir que sí es adecuada para él. Para una persona de ese tamaño, lo que me debo fijar como padre, ¿qué es? Que por el peso no baje más. Acá principalmente, que la mochila no sobrecaiga. Que nuestro hijo no vaya a arquear la espalda. Ahora, en la parte de arriba, que la mochila no rebase el límite de nuestros hombros. La mochila llegara a estar en esta posición. Era una moda, me acuerdo, también antes de tenerla bien pegadita, ¿no? Ahora, lo que se recomienda principalmente es usar ambos tirantes. ¿Por qué? Porque así nuestro peso no carga más sobre un lado ni sobre el otro. Ahí el peso se distribuye en los dos. También se recomienda principalmente que las mochilas tengan una almohadilla acá en los tirantes y también sobre el respaldo para evitar el contacto directo con nuestra columna. Ah, miren, un dato importante al momento de adquirir, de comprar una mochila, como padre de familia me tengo que fijar entonces que tenga aquí un grosor más, ¿no? Un grosor, sí, una almohadilla pequeña para evitar también lesionar nuestros hombros. También sobre la espalda. Y algo muy importante, el peso más grande se coloca debajo de la mochila. Ya. Se acomodan los libros más pesados en la parte de abajo y los libros más livianos van subiendo. Ahora, si mi hijo está llevando la mochila de esta manera, ¿no? Así, bien pegada. ¿Qué puede causar en la columna? Esto, principalmente, se tiene que evitar que nuestro hijo flexione más, que cargue. Arquee un poco, que haga esto, que nuestro hijo vaya sobrecargando. Hacia adelante, ajá. Como decía, si nuestro hijo pesa 30 kilos, lo ideal sería que la mochila pesara solamente 3 kilos. 10% de su peso es lo que él puede cargar. Ahora, en el caso de las personas que deciden por este tipo de mochilas, no con rueditas, ojalá, lo que también es otra moda. Normalmente, lo que hacen nuestros pequeños es jalar. Gracias, señor Guti. Pónganos aquí. Va a seguir ahorita de modelo. Díganos qué necesita, qué quiere hacer. Pero al momento de jalar, también, es otro peso, ¿no? Al que lleva. Exactamente. Lo ideal sería que en las escuelas se adapte un espacio para que los niños puedan dejar sus objetos y sus libros allá. Que no tengan la necesidad de estar transportándolos, porque eso es un peso generando extra en nuestra columna. Ahora, en las mochilas o maletas incluso, lo que se recomienda es que el tirante no esté sobrepasando nuestra cadera. ¿Muy bien? Lo importante, si la mochila tiene dos llantas, se puede empujar. Lo ideal sería empujar hacia enfrente o jalar también hacia atrás. Es como todos la llevan, ¿no? Así hacia atrás. Pero algo muy importante es que cuando nuestros hijos jalen, no arquen todo el cuerpo. Si van a jalar, tiene que ser de esta manera. Y algo también muy importante, si la maleta o la mochila incluso ya tiene cuatro llantas, que es lo de ahora, puede jalar solamente de un lado. Después pasar al otro lado. No solamente llevarla de un solo lado. Hay que intervalar las manos para evitar lesiones también solamente de un brazo. ¿Y el tema del peso ahí, por ejemplo, cuánto es? Acá es lo mismo. No se recomienda, en ambos casos no se recomienda que la mochila sobrepase el 10% del peso de nuestros hijos. En el caso de los pequeñitos, porque hemos hablado de los adolescentes, ya que llevan una mochila mucho más grande. En el caso de los pequeños que van a comenzar también desde los tres añitos, van al colegio, ¿qué recomendaciones hay en el tema de la mochila? Son las mismas recomendaciones. Son las mismas no exceder el peso. Controlar siempre el peso que nuestros hijos llevan. Muchas veces tenemos espacio de más y decimos, ay, le puede caber un poco más de esto. Claro. ¿Puede llevar un libro más? No, siempre llevar exactamente lo que se necesita y en caso de que los libros, los objetos... Pesen mucho, porque a veces los libros pesan bastante. Sí, podríamos ver la opción de hablar con la escuela o la institución para que les asignen un espacio y ellos puedan dejar sus pertenencias en la escuela, lo que no ocupen. Ahora, mucha atención a los padres de familia porque lo que viene también es bastante importante. ¿Qué puede causar que lleve una mochila mal puesta en la espalda? ¿Qué problemas? El llevar el uso excesivo de peso podría generar... Esta es nuestra columna, principalmente es el eje de nuestro cuerpo. Cuando nosotros sobrecargamos, lo que hacen los pequeños principalmente es flexionarse. Hacia adelante, ¿no? Muy bien, exactamente. Lo que hacen con esto es dañar nuestra columna. Una mala postura, un peso excesivo, siempre va a generar desgaste en nuestra columna. Es muy importante evitar esto porque se generan subluxaciones. La subluxación son vértebras desviadas en nuestra columna. Esto pone presión en nuestros nervios y no solamente genera dolor, contracturas y malas posturas, sino genera un desgaste sobre el tiempo. ¿Y eso qué síntomas da en la persona que comienza a presentar este tipo de eluxaciones? Principalmente notamos que nuestros hijos tienen malas posturas. ¿Cómo se nota? Flexionan los hombros, se encorvan. Incluso en algunos casos se puede ver que los niños tienen un hombro más elevado que el otro. Esto ya nos habla de que ya hay problemas en columna vertebral. Deben ser atendidos porque estos problemas suelen avanzar y suelen agravarse. Ahora, lo que nos decías en una de las recomendaciones es que vaya no por encima aquí la mochila. ¿Qué pasa con lo contrario? Si va jalando y no va para adelante, sino para atrás. Sí. Cuando es lo contrario, el niño se encorva, lo que hace es hacer una flexión. Esto suele lesionar más la columna lumbar. Acá también genera dolor. Y ya no solamente se altera la parte de arriba y la parte de abajo. Todo esto ya nos va afectando no solamente físicamente, sino por dentro. Cuando nuestra columna no se encuentra alineada correctamente, empiezan cambios como dolores de cabeza, ingrañas. El niño ya refiere que no puede dormir, que siente un piquete en la espalda. Eso, ¿no? O sea, si el pequeño, el hijo o hija que tenemos en casa ya nos está indicando que tiene dolor de espalda, ¿debemos pensar que es un tema con el peso que lleva en la mochila? Sí, exactamente. De hecho, sí, hay muchos niños que ahora, más con la pandemia, estuvieron mucho tiempo en la computadora, en el celular y aquí. Principalmente en el uso del celular, sufrieron muchos daños. Si notamos actualmente o valoramos a nuestros hijos de frente, de costado, vamos a notar alteraciones que tal vez no habíamos notado. O si incluso les preguntamos, ellos van a decir, ah, con el uso, como que sí, me ha dolido un poco el cuello, me ha dolido la cabeza. Todos estos cambios no se han generado solamente en un mes, en un año, sino desde hace mucho tiempo. Por eso también es muy importante acudir a un quiropráctico para revisar nuestra columna. Esto debería ser como ir al dentista, ir al médico. ¿Por qué? Porque los daños que nosotros generemos desde pequeños se van a reflejar cuando seamos mayores. Claro. ¿Qué problemas pueden presentar si es que no se llega a atender esto? Porque muchas veces dicen, ay, me duele la espalda, seguro has dormido mal, ya te va a pasar, dicen muchos padres de familia, ¿no? Pero mira, puede estar relacionado al tema de la mochila y el peso que están llevando. ¿Qué puede generar esto si no se le toma atención? A la larga, esto nos puede generar problemas muy serios que pueden ser hernias discales, las escoliosis, que es cuando nuestra columna se desvía. Esto principalmente hay que atenderlo de inmediato porque puede incluso llegar a cirugías, a problemas muy serios. Incluso interrumpe nuestro estilo de vida. Nosotros ya no podemos hacer nuestras actividades, ya no podemos salir a caminar, correr. ¿Y esto también se está presentando en adolescentes, el tipo de las hernias en la columna? De hecho, en adolescentes lo actual es que con el uso del celular ellos están flexionando en nuestro cuello. Claro. Entonces, lo que está pasando con ellos es que nuestra columna tiene ciertas curvaturas. Está la lordótica, sifótica y lordótica. En nuestro cuello, cuando nosotros pasamos mucho tiempo inclinados, lo que se hace con el tiempo es que esta curvatura desaparece. Nuestra columna se pone recta y ahí comienzan los problemas porque eso genera presión en los nervios y ya nos da migrañas, insomnio, dolores de cabeza. Y también está relacionado, miren, entonces, en casa, atención con eso porque problemas de migraña, que son los dolores fuertes de cabeza, ¿no? El tema de no poder dormir en las noches puede estar relacionado con temas de la columna. Claro que sí, principalmente con columna. Muchas veces las personas dicen, bueno, es que mi hijo no puede dormir, ya lo llevé al médico, ya le pusieron medicamentos, inyecciones, ya fue al masajista y nada le funciona. Aquí puede estar la causa. Que haya subluxaciones, las subluxaciones pasan en toda nuestra columna, pero principalmente el insomnio y todos esos problemas se generan en el cuello, las subluxaciones vertebrales. Claro, definitivamente importante eso, así que ya lo saben, para los consejos que das a los padres de familia, para que además sepan, ¿no?, tomar en cuenta el peso ideal que tienen que tener las mochilas. Claro que sí. ¿Cuáles son los consejos que quieres agregar? Principalmente sí, cuidar el peso, es realmente lo más importante y el uso de los dos tirantes de la mochila. Que tienen que tener además nuestras almohadillas, ¿no? Sí, las dos almohadillas y también se recomienda que la parte posterior de la mochila tenga también una almohadilla para evitar el roce directo con la columna, la que va en la espalda, ¿no? Y el porcentaje que debe tener el contenido de la mochila es, para que nos reiteren... El 10% del peso de nuestros hijos. Facilísimo, entonces de sacarlo el 10%, ¿no? Y cómo podemos calcular también, porque muchos no tienen la balanza, muchos no tienen allí para pesar, ¿cómo se puede calcular que vaya ideal con lo que llevan nuestros hijos? Observando a nuestro hijo ya con la mochila puesta. Si nuestro hijo tiene la mochila puesta y ya notamos que se encorva o que al contrario, la espalda que hace atrás, ahí ya es señal de que nuestra espalda está cargando peso de más. Y ahí hay que corregirlo. Entonces, muchísimas gracias por la explicación que nos has dado. Atención, entonces, importantísimo saber que es el 10% del peso de nuestros hijos y además de ello, también hay características importantes al momento de adquirir una mochila para nuestros menores, que ya nos lo acaba de detallar precisamente Maciel Cortés, indicando que tiene que tener esta protección, ¿no? Importantísimo en estos dos lados, así que ya lo saben. Y vamos a seguir, por supuesto, con más información. Aquí en Noticias al Día, vamos contigo, Lucho.